Bienvenidos a nuestro Notimartes de calidad. El tema de hoy son las buenas prácticas agrícolas. Comencemos. Las buenas prácticas agrícolas o las BPA son una serie de actividades que son aplicadas a los diferentes tipos de cultivo, con el objetivo de asegurar la calidad del producto. Para implementar estas BPA se deben tener en cuenta los distintos elementos que lo conforman, los cuales son. Planificación del cultivo. Se deben evaluar las condiciones climáticas, humedad, temperatura. Realizar análisis físico-químicos del suelo y del agua. Tener los certificados del uso del suelo. Y realizar los respectivos análisis de riesgo frente a la unidad productiva y al cultivo a sembrar. 2. Adecuación y mantenimiento de áreas, herramientas e instalaciones. Se deben garantizar las condiciones adecuadas para los trabajadores frente a la unidad productiva y el cultivo, los cuales pueden ser. Baño para trabajadores. Bodega de insumos agrícolas. Bodega de herramientas. Área para dosificación de insumos. Y área para recolección y disposición de residuos. 3. Manejo de cosecha. Determinando el grado de madurez del producto. Verificando el registro de aplicación de agroquímicos y el tiempo de carencia de estos. Contar con el personal idóneo para la recolección del producto, que esté capacitado y que use los respectivos elementos de protección personal. 4. Manejo integrado de plagas y enfermedades. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. Prevención. Conocer los tipos de plagas y enfermedades que pueden afectar al cultivo. Monitoreo y evaluación. Establecer los planes de manejo de acuerdo al tipo de plaga y o enfermedad. Intervención. Realizar prácticas encaminadas a la disminución de la población de plagas y reducirlas a niveles aceptables. Quinto. Bienestar de los trabajadores. Capacitando periódicamente a los trabajadores en temas asociados a la seguridad social y en temas específicos de la labor a realizar. Suministrar las herramientas de trabajo adecuadas y el equipo de seguridad óptimo para las labores y evitar los riesgos accidentales. Para tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que estas buenas prácticas agrícolas están asociadas al desarrollo sostenible ya que así se busca que la producción sea amigable con el medio ambiente. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en nuestro próximo Noti Lunes de Calidad. Hasta entonces. Noti Lunes de Calidad. Noti Lunes de Calidad. Noti Lunes de Calidad. Noti Lunes de Calidad. Noti Lunes de Calidad.